Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar unos dos minutitos para que ingresen todos sus compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Vamos a iniciar la clase de este día. Como de costumbre, vamos a pasar lista para corroborar todos los que están presentes. Iniciamos con el señor Adán Timoteo González. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. David Antonio Pérez. David, perdón, Edwin Alfredo Méndez. Emerson Adonai Méndez. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. José Manuel Rosales. José Manuel Rosales. Presente. Yoseline Américas. YOU Eagle Angélica Aceita. Tgeben sensibilidades. Filip點 sensibilidades. Yesen elephants. T podob yourself. Luis Arturo Araujo. Presente. Margarita Guadalupe Galvez. Presente. María Deysi de García. María Deysi por ahí está, pero no la escuchamos. Mario Roberto Mejía. Marvin Antonio Landaverde. Presente. Milton Omar Cardona. Osvaldo Antonio Castro. Buenas noches, presente. Buenas noches, Roxana Lizeth Beltrán. Buenas noches, presente. Y Susana Carolina Juárez. Presente. Bueno, muy bien. Entonces, este día vamos a ver las consultas con, nos quedamos a ir viendo las funciones índice y coincidir. Ya hemos visto también las funciones directo y concatenar. Ya hemos visto, pues, varios ejemplos de esas. Les comparto pantalla. Ya, este, creo que vimos suficientes ejemplos de concatenar con la función indirecto, que ha sido parte de estas, de estas, de estos cinco días de esta semana. La función indirecto, la función indirecto, que hicimos suficientes consultas y ejemplos de, de esta función. Hoy vamos a seguir, vamos a continuar viendo la, las funciones índice y coincidir, que nos quedamos ayer pendientes de terminar. Espero no haya ni una duda, o si hay alguna duda de lo que vimos, consultarlo ahorita. Buenas noches, profe. Tal vez solo me tomo asistencia. Es que tú me estabas dando error al conectarme. Ok, Edwin Alfredo Méndez Cartagena. De acuerdo, Edwin. Buenas noches, igual, en mi caso, por favor. Jesús Flores. Jesús Flores. Jesús Flores presente. Ok. Bueno. Sí, ahora que estamos viendo mi pantalla, ¿sí? Ay. Sí, ya se va. Ok. Ah, sí. Vamos a ver este día. Buenas noches, Daisy de García. María Daisy Martínez de García. Ok. Ahí está. Presente. Gracias. Bueno, les decía que este día vamos a, a continuar viendo las funciones índice y coincidir, que nos quedamos ayer. Y el desafío que enfrentamos el día de ayer fue realizar la consulta, que ya no se podía hacer definitivamente con, con buscar B, ¿verdad? Ya vimos que buscar B, pues, tiene sus limitantes. Entonces, ahí es donde acudimos a esta combinación de funciones. Bueno. Fíjense bien, lo que vamos a hacer con índice y coincidir. Índice, sabemos que nos devuelve contenido. Y coincidir, nos devuelve posición. Entonces, la combinación de esas dos funciones nos permite realizar cualquier tipo de consulta. Entonces, nos dicen, por ejemplo, quiero la dirección de Héctor. La dirección de Héctor. Es escalón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo armaríamos eso? Para devolver esa, para realizar esa búsqueda. Vamos a hacer una combinación de las dos funciones. Pero, para aplicarlas en detalle, por ejemplo, para que ustedes, a veces, pues, el hacer las, el hacer las funciones anidadas de una sola vez, genera un poco de confusión, ¿verdad? Entonces, por lo general, se recomienda que usted la haga primero aparte las dos funciones. Luego las concatene, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que devolvamos la dirección y nos están dando el contenido de una celda. Entonces, ¿qué es lo que nos devuelve contenido? Nos devuelve la función. ¿Cuál es la función que nos devuelve el contenido o el valor? La función índice, ¿verdad? Pero, para devolver ese valor, yo necesito saber la posición de ese valor para poder devolverlo. Entonces, ahí vamos a usar la función coincidir. Entonces, dice usted, bueno, primeramente voy a salvar la función coincidir. Coincidir. Porque ando buscando la posición del texto, que es lo que nos va a servir de referencia. Entonces, le digo, coincidir el valor buscado, la celda F1, que es donde está Héctor, que es lo que estamos buscando. Ok. Y me dice en qué matriz va a buscar. Entonces, yo le voy a decir que la matriz donde voy a buscar, Héctor, es esta, ¿verdad? Aquí, en este rango, tiene que estar Héctor. Luego le digo que me ponga cero porque quiero que me devuelva el valor exacto. Entonces, ahí ya tenemos la posición de Héctor, fíjense bien. Ya tenemos la posición de Héctor. Me está diciendo que está en la fila 2, en la fila 2 del rango que marcamos. Ah, ok, digo yo. Entonces, ahora, si ya conozco la posición, hoy le voy a decir a la función índice que me devuelva el contenido, ¿verdad? O sea, el valor de la celda. Entonces, construimos con índice. Índice. ¿Cuál va a ser la matriz? La matriz sería toda esta. ¿Cuál es el número de fila que voy a buscar? Ah, este, bueno, el número de fila. Para eso me sirvió la función incidir, ¿verdad? Para averiguar el número de fila. Entonces, le digo yo. El número de fila está en la celda G9, que es esta. Ok. ¿Qué posición, qué número de columna quiero? Recuérdense que índice, sus argumentos son la matriz, línea, fila y columna. Perdón, matriz, fila y columna. ¿Qué columna quiero? Me están diciendo la dirección. Entonces, es la columna 1, 2. La columna 2. Y miren, y me devolvió ya el escalón, que es lo que andamos buscando. Entonces, es una forma de hacerlo y después lo único que usted va a hacer es concatenar esas funciones, ¿verdad? Vamos a suponer que no están acá. Entonces, vamos a empezar con la función índice, porque yo lo que quiero es recuperar la dirección de Héctor. Entonces, le voy a decir índice. ¿En qué matriz me va a buscar índice? En la matriz de la A2 a la C11. ¿Ok? ¿Qué fila me va a buscar? Bueno, aquí como la estamos haciendo anidada, ¿verdad? Aquí ya no la estamos haciendo separada como la hicimos al inicio. Entonces, ahí yo le voy a decir, mire, la fila la voy a recuperar con la función coincidir. ¿Y qué es lo que me pide la función coincidir? ¿Qué es lo que me pide la función coincidir? Valor buscado. El valor buscado, que es Héctor. Correcto. ¿Cuál es la matriz buscada? ¿Dónde voy a buscar ese valor? Acá, ¿verdad? Aquí voy a buscar Héctor. Y que me devuelva la posición exacta. Con esto, yo estoy recuperando la fila de donde está Héctor. Pero como la función índice, también lleva el argumento columna. ¿Qué columna quiero recuperar? La columna 2, que es dirección. Ok, le ponemos 2. Y cerramos. Ahí está. Entonces, si se fijan, anidando las funciones índice y coincidir, yo tengo la misma función T que buscar B. todo es cuestión de saber interpretar los argumentos de estas funciones y qué es lo que quiero recuperar. Aquí lo hice individual y aquí lo hice anidado, en una zona. ¿Estamos claros, estimados alumnos? Sí, claro. Sí, claro. Claro, claro. Entonces, ahora me dicen que también quieren el teléfono, ¿verdad? Yo tengo, me van a dar la dirección. Y yo, y me dicen, busque el teléfono. El teléfono de la dirección Metrópolis. Ah, ok, dice usted. Conociendo ya el anidamiento de esas dos funciones, empezamos. ¿Índice? Te voy a decir que el índice que me devuelva, que me busque en la matriz de la A2 a las C11, sí. Que me devuelva el número de fila. Los argumentos son matriz, fila, columna. Pero el número de fila no la conozco. Entonces le voy a coincidir, voy a recuperar el nombre de fila. La posición de la dirección que me están dando. Entonces le digo, la fila va a ser, búsqueme Metrópolis. ¿En qué matriz? La dirección está en, acá, ¿verdad? Ok. Devuélvame el valor exacto. En esto le estoy diciendo la fila. ¿Cuál columna va a ser? Sería la columna 3, porque me están pidiendo el teléfono. Y el teléfono está en 1, 2, columna 3. Cerramos. Y ahí está. Queda claro, estimadísimo, el uso de las funciones índice y coincidir. Vaya, entonces aquí lo bueno es que le voy a decir ahora, mire, yo quiero la de Ramón. Ah, ya me vuelve Ramón y es mexicano. Mire, este quiero, solo tengo la dirección de Nevada. Ah, ok, entonces, yo pongo Nevada y me devuelve el teléfono de Nevada. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me siguen, estimados? Sí. ¿Hay alguna duda? Sí, todo claro. Ok. Todo claro, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cómo resolvemos el tema de que solo tengo el teléfono. Que es donde nos topamos ya con la función buscar B. Esto ya no lo podíamos hacer, ¿verdad? Porque la función buscar B no nos puede buscar a la izquierda. Entonces, sí se puede buscar, pero tenemos que hacer ahí un truco. Tendríamos que cambiar las columnas para poder buscar ese dato. Entonces, no, ¿verdad? Mejor uso. Buscar este mejor uso índice y coincidir. Ok. Aquí lo mismo, ¿verdad? Vamos a borrar y vamos a borrar. Y vamos a usar el anidamiento de funciones nuevamente. Esta vez le voy a decir. Con la función índice. Y búsqueme en la matriz de A2 a C13. Ok. ¿El qué me va a buscar? Bueno. Coincidir. Me va a devolver el número de fila. Y le digo coincidir. ¿Cuál es el valor buscado? En este caso es el teléfono. ¿En qué matriz va a buscar el teléfono? Eso está en el rango de la C2 a la C13. Y le voy a poner cero porque quiero el valor exacto. Ahí tengo ya la fila. Ahora tengo que pasarle también el argumento columna. Entonces, se recuerdan para columna. ¿Cuál es el valor buscado? ¿Qué columna vamos a buscar aquí en este caso? Aquí pusimos la fila, ¿verdad? Porque el primer argumento es fila. Y le dije que me buscara la posición de este dato. Entonces, para buscar columna. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Se recuerdan? Ok. Vamos a anotar entonces ahí. Coincidir. ¿El qué voy a buscar ahora? La columna. La columna nombre. Que es esta. Ok. Que es esta, miren. Entonces, la columna nombre. ¿En qué matriz está la columna nombre? De la... La columna, el nombre, el nombre de las columnas está en la matriz de A1 a C1. Aquí están las columnas. Ok. Y quiero que me devuelva una posición exacta. Ok. Ok. Que dice índice... Veamos qué hicimos mal acá. Nombre. De la A1 a la C1. Falta cerrarle un paréntesis. Falta cerrarle un paréntesis. Falta un porcétesis. Va. Ok. Entonces, vean. El teléfono 79-412-34 es de quién? Ah, es de Armando. Vean. Es de Armando. Entonces, esto no lo podíamos hacer con buscar veces. ¿Se recuerdan? Entonces, anidamiento de coincidir índice. Vean. Primero, con coincidir busco la fila. Y ahí, con coincidir busco la columna. Y me devolví el dato. ¿Se entiende? Estimadísimo. Sí. Sí. ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a hacer lo mismo con la dirección. Empezamos con dirección... Índice. ¿Cuál es la matriz donde voy a buscar? ¿Cuál es la matriz donde voy a buscar? ¿Cuál es la matriz donde voy a buscar? ¿Cuál es el número de fila? El número de fila lo voy a buscar con coincidir. ¿Cuál es el valor buscado? Siempre el teléfono, porque sobre el teléfono me han dado. ¿Y dónde se encuentra el listado de teléfonos? C2 a C11. C2 a C11, correcto. Quiero una... Que me devuelva exacto. Ok. Y aquí ya tengo la fila. Hoy voy con la columna. Nuevamente le digo coincidir. Valor buscado. Este siempre. ¿En qué matriz voy a ir a buscar? El... El... La dirección. Aquí... A uno, a C1. Sí. Ok, pero aquí se recuerda... Aquí es fila. Aquí es columna. Entonces en columna lo que tengo que hacer es ponerle el nombre de la columna. Dirección. Dirección. Correcto. ¿Y a dónde están los nombres de columna? Están a C1. A C1. Correcto. Ciero la posición exacta. Cierro y cierro. Ahí está. Miren, fíjense que este... Yo el teléfono que tengo para que me busque nombre y dirección es el... 7912-2315. Es que está con guión, ¿verdad? Ahí está. Veamos... No, el... Quiero el... El... Vamos a ver... El... 22-84-15-12. Ahí está. ¿Estamos claros, estimadísimos alumnos? ¿Cuál es la clave acá? Saber... Qué me devuelve cada función y conocer sus argumentos. Entonces, con eso usted ya puede manipular, hacer búsquedas en una matriz, ya sea a su derecha, hacia su izquierda, ya sea hacia arriba, ya sea hacia abajo. De hecho, los expertos ahora están recomendando, ¿verdad? Dicen, mire, por favor, ya no use la función en lugar de las funciones de buscar. Es decir, buscar b, buscar, buscar, buscar b, buscar ha, no las use. Mejor use coincidir, ¿verdad? En combinación con la función índice. Entonces, eso recomiendan hoy en día. Hay otras funciones, hay otra función todavía, mucho mejor, que esa si nos alcanza el tiempo, también se las voy a mostrar. Ok. Veamos entonces acá otro caso. ¿Quedó claro o hay alguna duda? Todo claro. ¿Todo claro? Vale, vea. El caso ahora es que yo tengo, me dan una, siempre una matriz, donde me dan las notas por mes de ciertos alumnos, que es la que estamos viendo ahorita. Entonces, me dicen, fíjese que yo quiero darle el nombre. Y el mes, para que usted me devuelva la nota. Por ejemplo, Kevin, ¿qué nota tuve en agosto? Kevin, en agosto, tuvo cuatro, vean. Entonces, aquí usted ya puede, como usted es experto, ¿verdad? Usted aquí, para validar, este, supóngase que usted es el experto en Excel y le está dando una hoja de uso muy fácil a un usuario, ¿verdad? Un usuario final. Entonces, aquí usted puede decir, ah, bueno, le voy a poner, eh, validación de datos a esto. Ok. Perdón. Lista. Y el rango es este. Ok. Para que solo ingresen los posibles. Ok. Pero, antes de eso, voy a eliminar eso porque vamos a ver algo más. Y me dicen, quiero que me devuelva el, la nota de, eh. Vamos a ver la nota de Karen, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Me dice, nombre o semana no, perdón, aquí sería nombre o mes. Nombre o semana no existe, dice. Sí, ¿verdad, Karen? En realidad no existe. Por eso es que no me está dando este error. No es error, sino que me está devolviendo un mensaje. Solo déjenme corregir algo acá. Ahí está. Entonces, o me dicen, el mes de agosto es 6. Y me dicen, denme del mes de agosto de enero. No, ese mes no existe. ¿Estamos? ¿Estamos, señores? Sí. ¿El objetivo de esta búsqueda? Entonces, ¿cómo hemos construido? Es exactamente igual que hicimos en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Lo único que aquí ahora tiene una función adicional, es la función sí error. ¿Para qué? Para que no suceda esto, ¿verdad? Ah, perdón, que la quité toda. ¿Qué pasa si nosotros no le ponemos la función sí error? Nos da aquella... Nos resulta esto, ¿verdad? Este mensaje, como les dije, nosotros no sabemos si es... Si es error de la fórmula, o es error de datos. Entonces, lo único que se agrega ahí es... La función sí error. Es esto. La vamos a quitar para que usted... Para que vea la diferencia. ¿Qué pasa si nosotros no le ponemos la función sí error de datos y no le ponemos la función sí error de datos? Le quité de más ahí. Hasta aquí era. Entonces, ahí me da... Pero usted no sabe si esta fórmula la ha hecho mal... O es de verdad que no existe el dato, ¿verdad? O sea, aquí enero no existe, por eso me está dando eso. Pero si yo le pongo mayo... Ahí sí ya me devuelve la nota. Héctor. Héctor mayo es 9. Ok, entonces vamos a construir esta función de cero para que... Para que veamos cómo se construye. Primero le voy a poner... Primero le voy a poner la función sí error. Porque quiero que... Quiero que me devuelva un mensaje. Y ahí voy a usar la función índice. Que quiero buscar en la matriz A1. A11. Perdón, como esta es una tabla, usted le puede poner el nombre de una tabla también, ¿verdad? De la A1 a la E11. ¿Qué número de fila voy a buscar? Entonces me voy a ir ahora con coincidir. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? En este caso, el valor que voy a buscar es... En la fila. En las filas, ¿verdad? Lo que voy a buscar es el valor de Héctor. ¿Ok? O sea, estoy buscando Héctor. ¿Y en qué matriz se encuentra Héctor? De la A1. Perdón. Perdón. Acá. Bueno, igual, ¿verdad? Es una tabla. Podemos dejarle eso, pero... Se van a confundir. Pero es de la A1 a la... A11. Estoy buscando el valor exacto. Esa es la fila. ¿Y qué columna estoy buscando? ¿Y qué columna estoy buscando? O... Y... 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 En este caso, el valor buscado es... La columna... Mayo. ¿Verdad? Estoy buscando Mayo. ¿Y en qué matriz está... Están los nombres de columna? De la A1 a la E1. ¿Ok? A1, E1, miren. Ya está. Quiero que me devuelva el valor exacto. Cierro. Cierro nuevamente. Pero como tenemos la función sí error, todo este es el primer argumento de la función sí error. Y quiere decir, si el error, si da un error, va a ser verdadero. Entonces, cuando sea verdadero, yo voy a devolver un mensaje que va a ser... Nombre o... Inés no existe. ¿De julio? Siete. Héctor, en julio es siete. ¿Algo bien interesante? ¿Estamos claros, señores? ¿No varios? Sí, no solo uno. Señores, ¿estamos claros? Sí, estamos claros. Sí, estamos claros. Perfecto. Vean lo interesante de esta matriz y de la función. Lo bueno de acá es que yo puedo insertar acá un dato más. Puedo insertar una fila. Por ejemplo, voy a decir, ah, este, fíjese que ya vino este... Vino otra alumna, ¿verdad? Entonces, esa alumna se llama, este, Karen. Entonces, las notas de ella son nueve, ocho, siete, cinco. Entonces, ya se agregó uno más. Entonces, aquí automáticamente, si usted pone Karen. Dice que Karen en julio, siete. ¿Bien? No, en agosto. Karen, en agosto, cinco. ¿Se fija? ¿Y qué dice? No dice nada más que insertar la fila. Ah, pero me dice, fíjese que ahora nos han pedido que metamos en la matriz bien los meses de enero, febrero, enero, febrero, marzo y abril. Ah, ok. Yo la inserto y no hay problema. Vamos a poner solo el mes de, por ejemplo, enero, febrero, marzo y abril. Vamos a insertar acá. Nos dicen, mire, ahora ya tenemos las notas de marzo, abril y mayo. Probablemente, si tengamos que decidir un rango, ¿verdad? Porque si yo le pongo en marzo, me da cero. ¿Por qué? Porque no tengo nota acá para Karen. Si le ponemos a Karen, ahí está. Y en abril, cero porque no, no tiene nada, ¿verdad? Ah, pongámosle, aquí se sacó, eh, ocho. Ahí está. Entonces, yo solo lleno los datos también acá. Y a la función, el concatenamiento de la función me sigue funcionando sin ningún problema. ¿Estamos estimados? ¿Notan la ventaja que hay en el dominio de estas dos funciones? ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda claro? No hay ni una duda. Perfecto. Entonces, veamos. Sí, una duda. Ajá, dígame. En el caso de que queramos agregar más, pero en el caso de después de agosto, otra columna más y una fila más al final de Claudia, por ser formato tabla, siempre lo va a tomar en cuenta, ¿verdad? Sí, yo defino otra vez la tabla, pero aquí como ya está afuera, ¿verdad? Ya está afuera de los, es probable que no lo tome como, porque vean, lo que pasa es que trabajando con tablas, él le pone un marcadorcito, ¿verdad? Que le dice, mire, esto es una tabla. Entonces, si yo inserto dentro de, sí, ¿verdad? Pero si yo agrego algo afuera de la tabla, ahí ya no me lo toma como parte de la tabla. Además que él considera los rangos inicio y fin. Entonces, ahorita en la fórmula le hemos puesto los rangos de inicio a fin de a uno hasta el último, la última columna, ¿verdad? Pero si le agrego una columna más, ahí sí tendríamos que modificar. Si inserto en la tabla, si inserto en el rango definido, ahí sí él lo desplaza automáticamente. Ok, gracias. Bueno, entonces, como ustedes me dicen que, si ya está claro, de las limitantes que teníamos también con la función buscar B, es que yo no podía buscar a la izquierda, ¿verdad? Entonces, me dicen, piense que ahora me han dado el carnet, el carnet de los alumnos. Pero yo a veces tengo dificultad en buscar por carnet, entonces yo quiero mantener mi búsqueda por nombre y mes, me dicen. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, se entiende. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les voy a compartir ya, a la vez que les voy a aprovechar para pasarles todos estos ejemplos, ¿verdad? Que les queden ya en sus archivos. Les voy a compartir ya la matriz esta para que ustedes hagan el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Paso ahorita a compartirles el archivo. Para que no nos tome mucho tiempo, pues les voy a dar ya el... La matriz ya hecha, ¿verdad? Veamos. Ahorita Ok, me avisan cuando ya la tengan Ok, me avisan cuando ya la tengan Estimadísimos ¿Ya les cayó? Ya les cayó Ok, entonces Ahí va ya el Ya va todo este archivo Como material de apoyo, ¿sí? Y en la Hoja índice y coincidir tres Ustedes tienen que hacer ese ejercicio Ustedes tienen que hacer ese ejercicio Bueno, es como el ¿Qué es lo que va a cambiar aquí en el ejercicio estimado? Entonces, aquí lo que teníamos es para recuperar la nota. Nos están pidiendo que en otra columna recuperemos el carnet. Entonces, aquí usted va a poner en práctica cómo buscar también a mi izquierda, ¿verdad? ¿Se animan a hacerlo, estimados? ¿Hacen un esfuerzo? ¿Hacen un índice y coincidir dos, verdad? Ahí está la clave en esa fórmula, en esa fórmula que están ahí. ¿Estimadísimos? ¿Estamos haciendo el esfuerzo? Sí. Perfecto. Hagamos un esfuerzo ahí. Realmente del, pues es del otro ejercicio, es de la otra hoja donde está el ejercicio, es de copiar y de ahí en lo único que usted va a pensar es en la, en la fórmula de Kame. Gracias. 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 Les voy a dejar aquí la fórmula de la nota. Esa es la fórmula para recuperar la nota. Gracias. 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 ¿Cómo estamos? ¿Estamos avanzando? Sí, avanzando todavía. Perfecto. Perfecto. Espero que todos estén haciendo el esfuerzo por tratar de hacerlo. ¿Verdad? ¿Cómo se aprende mejor? ¿Qué? No? No, no. No, no, no. No, no. Gracias. 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 Esta función que es toda esa, la fórmula que estoy mostrando ahí, esa es la clave. No les digo que no hay que cambiarle algo, claro, hay que cambiarle, ¿verdad? Pero es algo ínfimo lo que usted le va a cambiar. Gracias. 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 Lo que veo sería coincidir, el segundo coincidir, ya no sería I4, sino que sería en este caso I6, porque andamos buscando el código, el código del carnet. No, pero en I6 es donde usted está haciendo la fórmula. Ah, sí, perdón, entonces sería en el primer coincidir. En el primer coincidir, dice, ¿va a cambiar? Y I6 sería. No. Vean, aquí el mes realmente no me interesa, ¿verdad? Porque yo el carnet lo puedo tener, yo puedo aquí no tener el mes, porque para recuperar el carnet no necesito el mes. Ok. Vean. Para recuperar el carnet yo no necesito el mes. Necesito el mes para recuperar la nota, ¿verdad? Ahí sí. Pero para el carnet yo no necesito, no necesito el mes. Ok. Aquí yo le puedo... Ah, sí, él me recupera el carnet. ¿Vean? Ya para la nota sí, necesito el mes, porque necesito saber que me digan de qué mes quiere la nota, ¿verdad? Entonces ya le pongo yo junio, por ejemplo. Ok. Bueno, veamos entonces. ¿Qué es lo que tenía que cambiar usted nada más en esta función? Vean, aquí yo le decía a la función índice que me recuperara en el primer coincidir la fila y en el segundo coincidir la columna. ¿Y cuál era la columna? La del carnet. No, este es en el, en el, en el, en donde yo recupero la nota. Aquí donde yo recupero la nota, yo le decía, en el primer coincidir recupéreme la fila y en el segundo recupéreme la columna. Y cuatro es donde está la columna, en mayo, ¿verdad? Que es el mes. Entonces él se venía a buscar en el rango D1, F1, que es donde está, donde está el nombre de columnas. Ok. Pero, ¿qué es lo único que cambia? Recuperar el carnet. Como yo ahí ya no necesito el nombre de columna. Yo necesito, yo, el carnet, ya no necesito una, un rango de celdas donde están las columnas, porque está en una única columna que se llama carnet. Entonces, lo único que usted. Solo hay que modificar la, la columna, el valor a buscar va a ser carnet en la columna de la fórmula. El valor a buscar, el valor a encontrar es carnet, lo va a buscar con el nombre. En la fórmula, en la fórmula de la columna, en coincidir, se va a colocar el nombre de la columna carnet. Es correcto. Así es. ¿Vean? Ahí está. ¿Lo hicieron así? Sí. El índice es, se mantiene, el coincidir, la fila que voy a coincidir, que voy a buscar es la que está en ITES, que es la fila nombre, en el rango donde están los nombres. Y el segundo coincidir, ahí ya no va a ser variable, sino que va a estar en una sola columna que se llama carnet. Entonces, ya no iba a variar, porque va a estar fijo y siempre en esa matriz. Eso era todo lo que había que cambiar. Lo copian ahí, estimadísimos, para que tengan ya su fórmula completa. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, esto sería lo que es el tema de las funciones de buscar. Hemos visto la función, la función directo. Hemos visto que se puede hacer con catenar también. Hemos visto la función buscar B. También logramos ver la función buscar H. Hoy ya vimos la función índice y coincidir. que anidando estas funciones, pues ya se dieron cuenta que podemos hacer cualquier tipo de búsqueda. Espero que haya quedado todo claro, estimadísimos. Si no hay preguntas, pues nos vemos el día de mañana, nuevamente a la misma hora y por este mismo canal. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. 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 Gracias.